Les quiero mostrar algunas de las cositas que compré hoy día con mi hijo para adornar el arbolito de navidad Estas las encontré súper bonitas, miren Son unas lunitas Con brillantitos Compré dos, una en ese color Y la otra va en amarillito Se las voy mostrando Son súper súper lindas, miren Una estrella Y después acá tengo un arbolito de navidad Aquí, otra estrellita Compré dos estrellitas Estas son Ahí, ven Dos estrellitas Un arbolito navideño Va, acá Acá Ese Y también compré este Miren qué lindo Las lunitas, compré como tres lunitas Porque las lunitas me gustaron mucho Miren que son bonitas Acá hay otra Súper lindas las lunitas Todas las voy a colocar en el arbolito navideño Y esta otra Miren que son lindas Acá hay otra más Como que me enamoré de las lunitas Y acá Y acá compré una estrella Miren qué linda esta estrella Súper Son Miren Miren qué linda Acá también tengo otra estrellita Estaban de oferta y las compré Porque son súper súper lindas Para colocarlas en el arbolito También compré Estas bolitas que están acá Miren qué bonitas las bolitas Aquí Unos tamborcitos Acá tengo atrás de esta también Compré varias Pero tengo en la caja Porque son muchas Acá tengo de esta Tengo azulita Estas son súper lindas Miren Miren qué preciosa Y compré Una estrella Para el árbol Miren 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 qué linda Y con las lindas Se va a quedar más bonita todavía ¿Ven? Me completaban todas las ofertas Me quedaba esta que está acá Y lo otro que compré Miren Un mantel Compré este mantel Para la mesa Para la noche de Navidad Esa Y lo que tengo acá Compré Esta grande Ay Este vídeo Son puras pelotitas Ay la mano Perdón Yo creo que voy a comprar Más cositas mañana Ay lo que les quería mostrar Que me encantó A ver si la puedo prender A ver Ay que tiene una Tiene un seguro No puedo apagar la luz A ver Ay no la puedo prender Espérense ¿Qué onda? No puedo ver bien Ah Ahí es Miren qué linda Si apagar la luz podría Pero no puedo Porque Qué bonito Ay un viejito pascuero Miren Es súper linda Venía en esta cajita Que está acá Acá Y me salió todo Súper económico No gasté más de 12.000 pesos En todo esto Ah y esta la compré Porque la voy a poner En la puerta Esta aquí Está aquí ¿Ven? Feliz Navidad Me encantó Pero ahí está Mi viejito pascuero Ahí les voy a mostrar Mi viejito pascuero Ven Compré esta El mantel El mantel es súper lindo Me salió súper económico Este mantel Quedé sorprendida Y es de buena tela Porque yo lo vi primero Porque pensaba hacer yo El mantel Porque Como yo sé coser Bien Pero no No lo cosí yo Porque me salió mejor Comprarlo Y así tengo tiempo Para otras cosas Pero está bonito ¿Ven? Mira todas estas cositas Pero estas de acá Estas de acá Sí que son hermosas Yo las encontré Yo las encontré Súper lindas Y hay también Elefantes Hay hasta más Yo creo que mañana Voy a comprar más Porque Están Como ya falta poquito Están liquidando Entonces Hay que aprovechar Estas liquidaciones Que hacen Que me encantan Luces también compramos Pero Están en las cajas Y cuando estén Ahí Las puede enchufar Se las voy a mostrar Para que puedan ver Las lucecitas Pero me gusta este ¿Ven que bonito? Ahí voy a ver Si puedo apagar la luz Eso lo voy a mostrar Ahí está ¿Ven? Apagué la luz Y miren que es lindo Es súper bonito Es un viejito pascuero Ahí va Bueno Y voy a alumbrar Ahí ven Miren Miren que se ve lindo Y cuando esté todo Arreglado el arbolito Ahí están las otras cositas Pero les quería mostrar Como era Miren que sencillo Y que bonito Y súper económico Encontré una tienda Donde lo venden Todo Súper Súper Económico Es increíble Y son cositas Bien bonitas Simple Y que van a quedar Muy lindas En mi Arbolito de navidad Y me voy a poner Muy linda En mi casa Espero que les haya gustado Y me voy a poner Y me voy a poner Y me voy a poner